Tienes que estar consciente Que te vas a quemar Eres tú quien me da la fuerza Que me pone de frente al cañón A ciegas y atreidas Tú, mi infiración Seguimos por la noche En tus canelones versos Y el frío nos servirá de abrigo Cierras a mi deita y suelta a estrella morada Y si, si vas a andar, tú no te encuentras Sol ante las sombras, sol ante la oscuridad Dame una oportunidad para escribir tu historia Música 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 Que bien estás Y en la oscuridad De mi cuestión emocional Escucho a los gritos Que alejan Una guerra nuclear